Yo quiero una mano arriba de la gente, para ver al rival que yo tengo enfrente. ¿Acaso no es evidente luchar con Dani es llegar a la final directamente? Sé que lo controlo, siento como demonios de reque, jodepedas como yo, si te tomo. Me quieren sacar del trono, ¿qué tengo que hacer para que vean que estoy jugando solo? Dámelo, compadre, porque eres de Tatami, para mí ganar a Dani es como para ti elegir el nombre, algo demasiado fácil. Le estoy dando porque sabes que soy un fiera, tú representas Barcelona y te crees Nueva Era, pero yo represento a toda España entera. Qué palizón, siento como te voy a ganar y ve como sigue, yo te remeto, sé que no voy a tener que joder porque es un cateto. Él solo tiene flow, pero yo soy más completo. Dímelo, bro, y sabes que es elemental, porque a mí nadie me va a ganar. Manos arriba que vengo en busca de segunda nacional. ¡Tiempo! ¡Gracias, Valencia! ¡Gracias, Valencia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Valencia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Valencia! ¡Gracias! ¡Gracias, Valencia! ¡Gracias, Valencia! Y arriba, poniéndola arriba, con un piso y sabrá. ¡Ey, Valencia! ¿Qué me contarás, cabrón? Yo te hablo positivo. Oye, estás jodiendo contra mí, niño administrativo. Oye, esta batalla, primo, no la has merecido. Y si han dado réplica, sabemos por qué ha sido. Porque ha sido, sabe, porque eres muy malo. Y cada vez que pillo de esos lúmenas te doy de palos. Eres solo una falacia, hermano. Antes de irte, dale las gracias por el regalo. Por el regalo de esta mierda en la actitud, primo. Si te quiere más tu madre, que repulo. Dudo mucho, hermana, a ti te falta la virtud. Porque esta réplica, tonto, no te la crees ni tú. Mira, yo no nombro a tus familiares, porque vine a defender las frases originales. Curry es lo que representas y 30 es la edad que aparentas. En serio, primo, soy un campeón. Pero tú eres otra mierda más de esta competición. En serio, en el freestyle, yo te he hecho demostración. Tú serás más alto, pero ya te he marcado el tapón. 10 segundos. Mira cómo te voy a tener que ganar y verás que ahora mismo se sale. Yo te voy a tener que joder, no llore, no llore. No, no, vale. Imaginar si hay popularismo, chavales, que me tocan contra Dani en semifinales. En serio, cabronazo, yo te gano a pulso. No me digas nada, eres otro discurso. Cabronazo, no podrás que a mí te gano a pulso. El doble tempo, muy mal recurso. Ok, ok, sabes que yo sí tengo arte. Soy el estandarte para ver como tú dices representar Parque. Me he confundido con el tiempo, perdonarme. Va a ser como Dani porque salen dos partes. En esta mierda yo me he adaptado a bases. ¿Y qué me contarás niñato? Yo tengo más clase. Cabronazo, mira, tú pagas peaje. Pero en esta mierda aviso, yo preciso mi lenguaje. Tu lenguaje sabes que no está a la altura porque sé que te voy a matar y a poner la censura. ¿Qué lenguaje figura? Si estás más perdido que una sonyera, ¿sabes de lengua y literatura? En esta mierda de una instrumentales que me contarán niñato, mirad populares. Seguiré en Twitter lo mejor a raudales. Pero sales de aquí y te pierdes por todos los mares. Por todos los mares sabes que esto es hardcore y eres más decepcionante que en la serie del barco. Sabes, te he vencido. Yo soy popular, pero eres tú el que ha perdido el partido. Ah, el partido, pero eres mi huésped. ¿Qué me contarás niñato? Mira, es usted. Hoy la mierda que te traigo pa' fumarte al césped. Porque en esta réplica ni tú hoy te la crees. Por Dios, esto no hay quien se lo aguante. Eres un rival insignificante. Oye, dará otra réplica a mi contrincante. Así mejora porque creo que lo has hecho mejor antes. ¡Tiempo! A la de tres. Uno, dos, tres. ¡Ruido para Chuty! 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 ¡Ruido para Chuty!